Sarika es una joven que sufrió una infancia trágica hace 17 años. Su padre era un teniente general al que informaron que oficialmente podía regresar a casa. Él huyó de su país por la crisis política y después de tanto, sus hijos, Chompu y Tibarat, lo acompañarían. Su cuñado Pitak le recomendó ir solo con su hija en el primer viaje, le mostró un camino para llegar más rápido. Sin embargo, el teniente sospechó de que algo andaba mal y decidió cruzar por un puesto de control. A mitad de camino, uno de sus neumáticos se reventó y mientras lo reparaban, apareció un sujeto que se presentó como Buntón, un jefe de aldea que fue enviado para guiarlo. Desafortunadamente, fueron interceptados por unos matones. El teniente asumió que Pitak los envió y corrieron hasta una cabaña para proteger a su hija, pero el señor recibió un disparo en el pecho. La pequeña Chompu estaba muy asustada y el señor ya sabía cuál iba a ser su destino, por lo que le pidió a Buntón que la cuidara. Le confesó a la pequeña que era su única heredera, pues adoptó a Tibarat cuando era un bebé y en realidad es hijo de Pitak. A causa de esto, decidió tatuar a su hija para que en el futuro demuestre su identidad. La pequeña no soportó el dolor y quedó inconsciente en los brazos de su padre. El señor le advirtió a Buntón que la mantuviera lejos de su familia por 17 años, ya que después de ese tiempo, abrirán el testamento que dejó. Es así como Buntón se llevó a la pequeña, mientras que el teniente fue abatido. Unos días después, los matones llegaron a la aldea donde se refugiaban, pero gracias a la rápida acción de Buntón y sus vecinos lograron ahuyentarlos. Debido a esto, el líder de los matones llamado Han le mintió a Pitak diciendo que eliminaron a Chompú. Buntón también decidió cambiarle el nombre y comenzó a llamarla Sarika. Le regaló un violín para regresarle la felicidad y le aseguró que la amaría como si fuera su hija biológica. Al mismo tiempo, un niño llamado Sarut ayudaba a alegrar sus días. El abogado del teniente anunció que no había ningún testamento, por lo que el único heredero sería Tiorat. No obstante, el señor Akaradech reveló que si había uno, pero que sería abierto dentro de 17 años. Hasta ese entonces, Pitak se convirtió en el tutor de Tiorat y lo convirtió en una persona arrogante para que no permita que nadie le arrebate la herencia. Por otro lado, Sarika creció siendo una chica amable, aunque Buntón la volvió fuerte como el teniente. Y al ver la firma en su espalda, recuerda todo lo que tuvo que pasar. Está decidida a recuperar su herencia, aunque no deja de pensar en su hermano y cree que él la sigue buscando. En paralelo, Tiorat está manejando su auto al lado de su amigo Inse, pero aumenta la velocidad sin importarle que haya animales enfrente. Coincidentemente, Sarika está cerca tocando su violín y va a confrontarlo. Él la insulta ofreciendo dinero para compensarla, a lo que su amigo le pide que se calme. Ella se sorprende de escuchar el nombre de su hermano, pero Tiorat se porta muy soberbio presentándose como el dueño de la granja. Ella le recuerda que esa riqueza no le pertenece. Se da cuenta que se volvió un chico sin modales. Su reencuentro resultó muy mal y él la ve como una enemiga. Mientras tanto, el sargento Futh está en casa de Buntón representando a Tiorat. Pretende comprar más tierras para expandir la granja. Aquí, conoce a Sarika y ella se siente feliz al recordarlo como el subordinado de su padre. Luego, escribe en su diario como si hablara con su padre. No puede creer que su hermano haya cambiado tanto, aunque no sabe que es por culpa de Pitak, el cual le hizo creer que con dinero puede solucionar cualquier problema. Además de mostrar su poder por encima de ellos. Sarika está decepcionada y cree que él ya no la recuerda. Posteriormente tienen otro enfrentamiento. Ambos dispararon al mismo tiempo y se pelean por unas semillas de palma. Él está seguro que ella falló, lo cual le enfurece y lo desafía a una competencia. Ella inicia y dispara cuando él está enfrente. El chico se molesta al ver que casi lo hiere y Sarut le dice que si es tan bueno, debe conseguir otra palma. Tiorat apunta hacia el árbol y queda en ridículo cuando no consigue ninguno. Por las burlas, apunta contra Sarut asegurando que esta vez no fallará. Sarika le pregunta por qué es tan diferente al teniente, si su padre era una buena persona. Esto enfurece al chico y la sujeta sin importarle que ella lo apunta. Él no le tiene miedo y la reta con la mirada. Menciona que puede seguirlo hasta su granja si quiere una compensación y procede a marcharse. Pitak le pide que no genere tantos problemas, pero Tiorat no le hace caso. Le aclara que no es el dueño de su vida y se aleja sin darle importancia. Al salir, ve unas rosas blancas y recuerda cómo su padre le enseñó a cultivar. A su hermanita le gustaba mucho y esa es una de las razones por la cual quiere expandir la granja. Pretende tener más campos para cuando ella regrese. Posteriormente, conocemos a Arrong y a su madre Racing, la cual es prima de Pitak. Al igual que él quiere apoderarse de esa fortuna y pretende que su hija se case con Tiorat, aunque él la para rechazando. Los amigos del chico dan un recorrido por el pueblo y se sorprenden al ver a Sarika. Se acercan queriendo sobrepasarse, pero Sarut lo impide. Los amigos corren heridos de regreso a la granja y le mienten a Tiorat fingiendo que Sarut los atacó de la nada. Esto provoca que Tiorat vaya en contra de Sarika. Por poco la arrolla con su auto y los aldeanos están a nada de darle una lección. Sarika los detiene y lo enfrenta sola y se interviene para preguntar por el ataque a sus amigos, a lo que ella los llama cobardes. No aclara el malentendido y Tiorat tampoco la escucha. Lo único que hace es romperle la bici con su auto y le dice que si quiere una compensación, debe llevar a Sarut a su granja. Sarika se llena de ira y va sola a confrontarlo. Los aldeanos van detrás por si necesita ayuda. Cuando Sarut se entera, pretende ir a ayudarla, pero Gunton lo detiene para que no cause más problemas. Inse trata de convencer a Tiorat de que está equivocado, no quiere que se quede solo cuando el resto lo odie, pero a él no le importa y estuvo a punto de golpearlo. En ese instante le avisan que Sarika está afuera. Ella quiere que él la compense por haber pisoteado su dignidad, pero no se refiere a dinero, sino que le da tremendas bofetadas para que aprenda a no meterse con ella. Él arde de la ira y los aldeanos ven cómo se acerca a la chica, así que salen a darle una lección. Le lanzan huevos podridos y Pitak sale a confrontarlos. Gunton también llega a la escena y defiende a su hija. Ella confronta a los amigos para que digan la verdad, a lo que uno de ellos lo suelta sin querer. Tiorat se da cuenta de que lo engañaron y Pitak pretende denunciarlos por invadir su propiedad. No obstante, le aclaran que nadie cruzó los límites. Su esposa Fikul no quiere hacer el lío más grande, así que se disculpa en nombre de su familia. Sarika recuerda a su tía con mucho aprecio y acepta irse en paz. Tiorat golpea a sus amigos por haber mentido y pretende hacer una fiesta para aliviar el estrés. Para su mala suerte, nadie del pueblo está dispuesto a venderle sus productos, así que él debe ir a otro lugar. La tía también pasa dificultades cuando nadie la quiere atender. Sarika se siente mal por ella. Le da un poco de jugo y entabla una conversación. Fikul comenta que irá a otro pueblo a conseguir alimentos, pero Sarika no lo permite y le pregunta qué cocinará. La tía menciona su platillo favorito y Sarika no puede evitar recordar lo mucho que la hacía feliz. Disfrutaba esa comida cuando estaba con su padre y hace que sus vecinos le entreguen las verduras. Por sus expresiones, la tía sospecha que es su sobrina, sus ojos se llenan de lágrimas y la toma de la mano llamándola chumpú. Sarika queda impactada pero la corrige enseguida. Todavía no puede revelar su identidad porque falta un año para que lean el testamento. Por otro lado, Tiorat está disfrutando con sus amigos, pero Sarut le hizo una broma y añadió salsa de pescado a su vino. Tiorat enfurece y va detrás de quien lo planeó. Sus amigos lo alientan a vengarse y pasan por donde están los animales de Sarika. Los ahuyentan hasta que algunos pasan a su propiedad. Sarika escucha los disparos y enseguida va a revisar. Le pide a Tiorat que le permita sacar a su vaca, pero él lo niega y asegura que puede hacer lo que quiera en su propiedad. Incluso podría dispararle. De hecho, esto no lo dice en verdad, pero su amigo sí lo hace. Tiorat queda atónito y Sarika lo regaña por ser tan cruel. Él les grita a sus amigos para que se marchen y se sigue mostrando como si fuera despreciable. Piensa que con dinero puede pagar el dolor que sienten. Regresa a casa para golpear a sus amigos y les exige que abandonen el lugar. Pitak intenta convencerlo de no alejar a personas tan influyentes, pero Tiorat no hace caso y le exige que se haga cargo del problema que ocasionaron. Buntón está furioso por lo que le hicieron a su hija y pretende acabar con los de la granja, pero en ese momento aparece el sargento para arreglar todo. Sin embargo, Sarut no piensa dejarlo así. Mientras tanto, Tiorat está en la bañera y recuerda lo mal que se ha portado. Aunque se siente culpable, no puede cambiar las cosas porque Pitak le enseñó eso. Sarut se infiltra en la granja de noche para robar el caballo favorito de Tiorat. Intenta hacer lo mismo que él hizo con la vaca, pero Sarika lo regaña. El chico apunta al caballo y en ese instante aparece Tiorat. Ella agarra el arma para demostrar que también puede ser cruel. Tiorat aclara que no ordenó que lastimaran a su vaca. Está angustiado de perder al caballo que más ama y se arrodilla suplicando que no lo lastimen. Con eso, ella permite que se marchen, menciona que ya ganó, pues lo vio perder su dignidad por la vida de un caballo. Tiorat no soporta sus burlas y, de forma inesperada, apunta a su caballo. Sarika no puede evitar llorar y el chico se aleja desconcertado. En casa, Pitak lo regaña, lo amenaza con no darle más dinero de la herencia, pero Tiorat comenta que pronto dejará de ser su tutor y se arrepentirá cuando ese día llegue. El señor se llena de ira y lo golpea haciéndole saber que hizo todo para que sea el heredero. Enseguida, el sargento lo detiene, pero no piensa intervenir porque cree que están educando al chico. Exige que se disculpe con su tío y Tiorat se aleja molesto luego de hacerlo. Al anochecer, Sarika y su amigo van a enterrar a los animales, pero se dan con la sorpresa de que Tiorat ya lo está haciendo. El chico se siente miserable, no aguanta el dolor y rompe en llanto al pensar que no vale la pena perder todo por la dignidad. Sarika se da cuenta que él no es tan cruel como aparenta y le promete a su padre que lo ayudará a recuperar la bondad que perdió. Por otra parte, los matones que atacaron al teniente regresan al pueblo al saber que Pitak está cerca. Resulta que Han es el amante de Racing. Ron tiene un enfrentamiento con Sarika, pues humilló a una de sus vecinas. Racing escucha la discusión y se apura a defender a su hija. Buntón frena el problema y los matones lo ven al lado de Sarika, por lo que sospechan que es Chompu. Deciden capturarla en la carretera y aunque ella se defiende, no logra escapar. Sarut sospecha que su amiga está en peligro y pasa la voz a los aldeanos. Piensan que Tiorat le hizo algo por haberse metido con Ron, pero este queda desconcertado. Les asegura que no sabe en dónde está, así que los vecinos van a buscarla por el bosque. Sarika niega insistentemente ser Chompu, pero los malos no le creen y pretenden quemarla viva. Afortunadamente, los vecinos llegan a tiempo para salvarla. Los matones logran escapar, aunque planean regresar pronto. Tiorat no puede evitar sentirse preocupado por Sarika y más tarde, la busca cerca a su casa. Cuando ella lo nota, le pregunta qué está haciendo. Él no pierde la costumbre de molestarla y a pesar de eso, ella sabe que está preocupado. Sonríe mientras escribe su diario y de igual forma, él se siente feliz. Buntón sabe que los matones volverán, así que planea usar el pasado a su favor. Van al templo a hacerles creer que Chompu está sin vida y aunque los matones los escuchan, el líder aún tiene dudas. Por otro lado, Raz impresiona a su hija para que seduzca a Tiorat, pero ella no quiere hacerlo. Su sueño es ser diseñadora de modas y está segura que saldrá adelante sin la necesidad de casarse. Desafortunadamente, la señora no la apoya y la fuerza a ir por Tiorat, pero al bajar, se topa con Inse. Él encontró su libro y la alienta a perseguir sus sueños. Ella lo encuentra atractivo, pero sabe que no puede fijarse en el hijo de un sargento. Va al mercado en busca de Tiorat, pero aquí, unos tipos de fuera comienzan a acosarla. Los aldeanos no quieren meterse para no tener problemas, pero Sarika no puede tolerar que intimiden a una mujer. En ese momento aparece Tiorat y se enfrenta a los matones. Uno de ellos lo golpea por detrás y lo derriba pretendiendo eliminarlo. Sarika corre a defenderlo y los demás ahuyentan a los matones. En agradecimiento, Tiorat piensa hacer una fiesta, pero su actitud arrogante fastidia a todos y aclaran que lo hicieron por Sarika. Tiorat le agradece, pero ella no lo acepta porque no es sincero. Pitak se entera de los disturbios y culpa al comportamiento de Tiorat, quiere que regrese a la ciudad para que vaya a un internado. El chico hace un trato para irse en un mes y sale a tomar aire. Le pregunta a su amigo si está de acuerdo en que debe ser el mejor. Inceno piensa así, pues siente que no sirve de nada si al final se queda solo. Le recuerda que no se sintió superior cuando eliminó a su caballo y sus palabras rompen el corazón del chico. Al día siguiente, le envía una bicicleta a Sarika para compensar la que rompió, pero su carta de disculpas es muy egoísta. Parece más como si fuera un pago por haberlo salvado, y por eso, ella no piensa usarlo. Por otro lado, Tiorat tiene pesadillas con la muerte de una señora, no sabe por qué es tan recurrente y ni imagina que se trata de sus recuerdos. Pitak está molesto de los gastos que hace Tiorat, pero el sargento explica que son para las mejoras de la granja. Pitak piensa que despilfarra el dinero y quiere mandarlo a estudiar. Pitak está de acuerdo, cree que será lo mejor para que se haga cargo de los bienes de la familia, pero esto preocupa a Pitak, ya que se acerca la fecha en que lean el testamento. Pitak les hizo creer a todos que el teniente solo tuvo un hijo, y por sus palabras, levanta más la sospecha del sargento. Pitak quiere contarle la verdad, pero Pitak lo prohíbe aludiendo que pensarán que quiere apoderarse de la herencia, lo cual es cierto pero mantiene un perfil bajo. Por otro lado, Tiorat se hace cargo de la producción de leche, pero sus vacas no rinden lo suficiente para completar el pedido que acordó. Coincidentemente, la aldea tiene problemas para vender su leche, pues el comprador planea pagarles menos. Sarika le pide tiempo para que lo piensen y cuando el comprador se aleja, es interceptado por los matones. Preguntan por la hija de Buntón, a lo que éste señala a Sarika. Con esto, los matones dejan de sospechar que ella es Chompú, pero aún así están furiosos por la paliza que les dieron en el pasado, y planean vengarse del pueblo, a lo cual se suman los matones que Tiorat golpeó. Mientras tanto, él llega a la casa de Sarika, le propone un trato para que vendan su leche. Luego, los aldeanos celebran una fiesta en agradecimiento a Sarika por ayudarlos a vender su producto. Ella menciona que considera a todos como su familia, y al escucharla, el sargento recuerda a su jefe. También descubre que Buntón adoptó a la chica y no puede dejar de observarla. Ella lo encuentra extraño y se acerca a preguntar. El sargento le cuenta cuánto admiraba al teniente y se siente triste por no haberlo servido con su vida. Sarika le pregunta cómo falleció, se hace la desentendida para saber cómo encontraron a su padre. Escucha lo doloroso que fue y no puede evitar llorar. El sargento también cuenta que una vez soñó con su jefe, el cual le pedía que cuidara de su hija Chompú. No entiende el sueño porque Pitak asegura que Tiorat es el único heredero. Ella no lo soporta más y prefiere alejarse. Mientras tanto, los matones están en el mercado y pretenden robar las cosas de valor. Esperan al anochecer para sorprenderlos, y Buntón forma equipos para ir a ayudar. Le pide a su hija que se esconda en casa, pero los matones van a buscarla. Ella salta de lo alto queriendo escapar, pero en ese proceso se lastima el pie. Se esconde debajo de una mesa mientras que los matones abren fuego. En ese momento, aparece Tiorat, la abraza para protegerla y arremete contra los matones. Las balas se acaban y se apuran a escapar. Sarika no quiere seguirlo, pero él finge que la ayuda para no deberle nada. Le pregunta si acaso siente algo por él como para que lo mantenga alejado. Está muy cerca a sus labios, y eso la pone nerviosa, pero de pronto, escuchan las voces de los matones. Se esconden en unos arbustos, y luego Tiorat sale a confrontarlos, aunque uno de ellos lo apunta. Sarika se apura a defenderlo, y proceden a huir. En paralelo, el padre de Sarut es herido, y eso provoca que el chico se llene de ira. Lo detienen cuando estaba a punto de eliminar al matón, y se apuran a llevarlo al hospital. Lamentablemente, el señor está muy grave, y antes de partir, le pide a su hijo que no lastime a nadie. Sarut está devastado, y olvida su promesa para vengar su muerte. Buntón le pide que se entregue a la policía, pero el chico decide escapar. Sarika y Tiorat lograron alejarse de los matones, pero ella ya no puede caminar más por su lesión. Él se ofrece a cargarla, y se refugian en una cabaña. Aquí, le aplica medicina en su pie, y ella recuerda cómo la cuidaba cuando eran niños. Enseguida le agradece, y finge que no está conmovida. De pronto, él siente algo en su ojo, a lo que ella procede a soplarlo. Su cercanía lo hace sentir nervioso, así que ella se aleja rápido. Él no quiere que sigan actuando como enemigos, le pide que le hable con más dulzura, pero ella no puede hacerlo porque él se cree superior. Tiorat comenta lo que una vez le dijo su amigo, no quiere quedarse solo, y algo cambió en él desde que la conoció. La chica no sabe qué responder y al rato, se queda dormida. Cae en su hombro, y él la sorprende con un beso en la cabeza. Ella se aleja nerviosa y quiere volver a casa, pero él la detiene y provoca que se den un beso accidental. Ambos se alejan muy nerviosos, y él le pide que espere hasta el amanecer hasta que los matones se hayan ido. Luego de unas horas, Guntón regresa a casa a buscar a su hija, y desafortunadamente, se topa con los matones. Ellos pretenden acabar con él y esperan a que ella regrese. Lo amenazan para que la llame sin levantar sospechas, pero como un buen padre, la alerta del peligro. Lamentablemente, los malos lo hieren y proceden a escapar. Sarika rompe en llanto al ver a su padre así, quiere llevarlo al hospital, pero ya es muy tarde. El señor no podrá seguir acompañándola, así que le pide que sea fuerte para lo que vendrá. Sarika está con el corazón destrozado, desde ese momento se queda sola, y Tio Arat está preocupado por ella. Junto a su tía van al funeral, pero los aldeanos les prohíben el acceso porque creen que causarán problemas. A un lado, Tio Arat ve a Sarika sin expresiones. La espera en casa para decirle que las lágrimas no son signo de debilidad. Comprende su dolor porque hace años perdió a su ser querido. Ella sabe que se refiere al teniente, pero él menciona que también extraña a su hermana. Recuerda lo que lloró cuando era niño y prefiere marcharse, pero antes le da fuerzas para continuar. Sarika hace un altar a su padre y se desahoga al tocar su violín. Su tía Pikul llega en ese momento para darle de comer. Está preocupada de que se sienta sola y teme que los matones regresen. No sabe cómo explicar el afecto que le tiene y quiere cuidarla. Le pide que se mude con ella a la ciudad, aunque Sarika no sabe qué decidir. Pikul le pide permiso a Pitak y este se niega a aceptar a Sarika. Sin embargo, Tibarat apoya a su tía y busca a Sarika para convencerla. Comenta que se irá de viaje a estudiar y no debe preocuparse en que lo verá. Ella ya había decidido ir a la ciudad porque planea buscar justicia para sus dos padres y recuperará lo que le pertenece. Tibarat se adelanta para empacar sus cosas y aquí vuelve a tener el sueño con la mujer desconocida. Esta vez lo ve más claro y se sorprende de que Pitak esté en él. Va a su oficina a buscar alguna pista. Descubre que su tío le está robando su dinero y encuentra la noticia con la muerte de la mujer. Al día siguiente, va con Inse al lugar de sus sueños y aquí salvan a dos niños de unos matones. Los acompañan a casa y la abuela de los pequeños lo confunde con Pitak. Le avienta cosas para que se marche y él no entiende la razón. No pudo conseguir ninguna pista, pero seguirá investigando al volver de su viaje. Empaca sus cosas para marcharse y en paralelo, Sarika abandona el pueblo. En eso, el sargento ve que alguien los persigue y ella reconoce a su amigo. Le pide a Sarut que se entregue a la policía, pero él se muestra reacio. Solo fue a despedirse y promete que siempre la cuidará. Posteriormente, Sarika llega a la finca de su familia y Tio Arat le da la bienvenida. Está a punto de marcharse y promete regresar en un año. El sargento le informa que vivirá en la casa principal como lo pidió Tio Arat. Sin embargo, esto enfurece a Racing e intenta enviarla con los sirvientes. Piku la se encuentra discutiendo y menciona que cuidará de Sarika como si fuera su hija biológica. Sarika está conmovida, pero Pitak prohíbe que se quede en la casa. Si no obedece, deberá regresar a la aldea. Sarika no se opone a su decisión, pero primero quiere pedirle permiso al verdadero dueño de la casa. Pitak menciona que Tio Arat no está, pero es al teniente a quien ella se refiere. Piku la lleva a la habitación de su hermano y le muestra el altar que le hicieron. Después de tanto, Sarika se emociona de volver a ver la foto de su padre y quiere ir por unas rosas blancas. Piku se sorprende de que sepa que son las flores favoritas de su hermano, pero no le da importancia y sale a buscarlos. Sarika aprovecha este momento para abrazar la urna de su padre, rompe en llanto al recordar lo que sufrió y su tía la encuentra así. No comprende por qué llora tanto, pero Sarika se excusa hablando de Buntón. Comenta que se siente triste de ver una urna abandonada y pregunta por qué no lo honran. Piku es quien más frecuenta ese lugar y Sarika se decepciona al saber que Tio Arat lo visita una vez al año. Ella muestra sus respetos y de pronto, el viento mueve las cortinas, lo cual la tía lo toma como una señal de que su hermano le da la bienvenida. Por otro lado, Racing está molesta de que Sarika se quede en la finca y planea hacer su vida imposible hasta que renuncie. Le pide que prepare un té para Picul, le entrega unas plantas que dañan el corazón. Por suerte, Sarika no es ingenua y consigue otras hierbas para su tía. Manda el té dañino para Racing y el karma le llega pronto mediante un fuerte dolor estomacal. Mientras tanto, Tio Arat vuelve a tener la misma pesadilla, Inselo convence de acudir a un psiquiatra y ella comenta que su sueño es producto de un estrés postraumático. Nota que tiene heridas en el pecho y Tio Arat recuerda que en el pasado se lastimó a sí mismo. Su deseo de ser superior lo llevó a cometer cosas desagradables. La doctora le dice que debe pensar en algo que le haga feliz sin ponerse por encima de los demás y rápidamente él piensa en Sarika. Recordarla lo hace feliz y la usará como su tratamiento. Llama a Pitak para que deje que ella viva en la casa principal, pero como el señor se opone, envía al señor Akaradech. Él era un buen amigo del teniente y Pitak debe obedecerlo porque es quien tiene el testamento. Además, se molesta cuando le informan que Sarika lo ayudará en la contabilidad de la fortuna. Sarika ve al señor Akaradech y pretende confiarle su secreto, pero la empleada los interrumpe por la llamada de Tio Arat. Él le da las buenas noticias, sabe que nadie puede comprarla y por eso quiere que ayude a su tío con la contabilidad. Además, da otro paso para volverse su amigo y se siente feliz de escucharla. Luego, Sarika va a la oficina de Pitak, pero Ford escucha que habla con Racing sobre el señor Akaradech y teme que lo lastimen, por los nervios, hace un ruido que los alerta. Pitak sale a revisar, pero ella se escondió rápido. Llega el día en que va al banco a depositar dinero, espera encontrarse con el señor Akaradech, pero le informan que se fue de viaje. Al salir, ve al matón Han y decide perseguirlo para saber qué está haciendo en la ciudad. El rival se da cuenta y está a punto de atraparla. En ese instante, aparece alguien a defenderla y ella huye de inmediato. No se da cuenta que su amigo Sarut la estuvo persiguiendo. Cumple su promesa de cuidarla y le da una paliza al matón. Por la noche, Han se infiltra en la finca en busca de Racing, pero es visto por Sarika. Piensa que es un ladrón y se acerca a reconocerlo. Queda atónita al verlo, sin darse cuenta, llama su atención con sus ruidos. Corre a toda prisa de regreso a su habitación, pero termina chocando con Pitak. Este le advierte que no debe estar merodeando como si fuera su pueblo, a lo que ella comenta que está celosa de Tiorak por tener un tío que cuida de sus bienes como si fuera su padre. Se aleja dejando muy nervioso a Pitak y su tía la llama para entregarle algo. Se trata del collar que perteneció a su cuñada y Sarika se da cuenta que es de su madre. Se siente tan comovida por el aprecio de su tía y comienza a llamar la mamá. Por otra parte, Tiorak la extraña mucho y la llama para contarlo, eso la pone muy nerviosa y corta enseguida. Por la mañana, Pitak le entrega los reportes sobre los gastos de Tiorak, le pide que hable con él para que deje de gastar tanto. Esto lo hace para mantenerla ocupada, pero Racing derrama café sobre los documentos. Mientras tanto, Tiorak sigue teniendo pesadillas y su amigo lo acompaña mientras duerme. El teléfono los despierta, pero Tiorak no quiere responder. Sin embargo, al saber que se trata de Sarika se levanta enseguida, aunque ella lo llama para cuestionar sus gastos. Él comenta que lo invirtió en la compra de la leche del pueblo, le pide que no se preocupe por él, sino por Pitak pues sabe que está malversando fondos. Le pide que consiga pruebas. A causa de esto, ella va a su oficina mientras el señor no está y revisa por todos lados buscando evidencias, pero un cajón está cerrado. En eso, se le cae el collar y al recogerlo encuentra la llave escondida. Se apura a leer todos los documentos, pero en ese instante escucha la voz del rival. Él enfurece al encontrarla dentro, aunque no imagina lo que estuvo haciendo. Ella inventa una excusa y se aleja rápido. Ron recibió una carta de Tiorak en la cual la alienta a perseguir sus sueños. Ella se siente conmovida, pero en realidad Inse es quien envió el correo. También envió uno a su padre y él le pide a Sarika que lo lea. En esta carta menciona lo mucho que le gusta estudiar en el extranjero y como Tiorak a pesar de ser engreído no lo trata como su empleado ante los demás. Comenta que él tiene un lado diferente cuando lo conoces mejor, pero Sarika no comprende entonces por qué se comporta de esa forma. El sargento culpa a Pitak de su comportamiento, le cuenta cómo Tiorak tuvo que crecer bajo su mando. Un día, él estuvo jugando con una resortera y accidentalmente golpeó a una señora. Tiorak corrió rápido a disculparse, pero su tío lo regañó. Siempre le enseñó a arreglar todo con dinero, pero sabe que Tiorak se sentía culpable. Lo encontró hiriéndose a sí mismo y muestra una navaja como símbolo de que Tiorak no es cruel. Por otro lado, Pitak se encarga de eliminar los documentos que prueban su crimen, aunque Sarika guardó unas hojas como evidencia. Le informa a Tiorak que lo entregará al señor Akaradech. No obstante, Pitak los está escuchando desde su oficina. Sabe cuál es su plan, así que envía a los matones a retrasarla. El sargento se enfrenta a los bandidos y llegan a casa del presidente, pero aquí nuevamente son interrumpidos por los matones. Sarika se aleja rápido con la evidencia, pero Han la persigue. Por suerte, Sarut sale de la nada a protegerla y se asegura que esté bien. Escuchan las sirenas de policía y los matones escapan. Sarut le promete que la seguirá cuidando porque es la única pariente que le queda. Ella se apura a entregar la evidencia y el señor Akaradech le asegura que hablará con los abogados para que investiguen a Pitak. Sarika quiere mostrarle el tatuaje que le hizo su padre, pero los oficiales la interrumpen. Se va con el sargento prometiendo regresar, pero desafortunadamente, Pitak compró a la cuidadora de Akaradech y provoca que le dé un ataque. Su plan es mantenerlo paralizado para que no pueda hacer nada en su contra y se lleva todas las pruebas. Después de un tiempo, el sargento y Sarika van a visitarlo, pero descubren que no se ha recuperado. Ni siquiera puede hablar, aunque sospechan que Pitak lo hizo. Ella le informa de todo a Tiorak y este quiere regresar a cuidarla, pero ella le pide que primero termine de estudiar. Está segura que puede atrapar al rival, pero Pitak ideó otro plan para sacarla del juego. Recorta el dinero de los depósitos en los siguientes meses para hacerles creer que los está robando. Pikul no lo acepta, pero su esposo la obliga a echarla a la calle. Inesperadamente, Tiorat aparece en ese momento para impedirlo. No permite que la sigan molestando y muestra los reportes que le envió todos los meses. Coincide con los datos de la chica y Pitak se molesta de que su plan se haya arruinado. Finge que se confundió, pero Tiorat sabe que es intencional y a solas le advierte que hallará pruebas de su malversación y lo enviará a la cárcel, pero el señor no se amilana. Luego, Tiorat escucha que Sarika está en la urna del teniente y queda atónito cuando ella lo llama padre. Exige una explicación, le pregunta quién es realmente y de pronto escuchan los truenos. Sarika lo abraza del miedo y Tiorat recuerda que a su hermana también le asustaba. Sin embargo, ella no revela la verdad y miente diciendo que lo llama padre por consideración a Pikul. Menciona que a diferencia de él, sí muestra respetos hacia el general. Tiorat le pide que no lo juzgue si no sabe nada, le muestra un collar con las cenizas de su padre. Lo usa todo el tiempo para tenerlo a su lado, también le muestra las rosas que ordenó que cultiven para su padre y ella se da cuenta que lo malinterpretó. Tiorat menciona que esas flores también son para otra persona que ama, se refiere a su hermanita, desea tanto que se encuentre con vida, a lo que Sarika le pide que no pierda la esperanza. Él la acaricia como si la recordara, pero en ese instante, Ron los interrumpe. Ella está emocionada por mostrarle su certificado de graduación, aunque el chico no está interesado. Sarika los deja a solas y el amigo los encuentra. Le hace señas a Tiorat para que no le rompa el corazón y él se queda un rato acompañándola, se aleja cuando Sarika regresa. Ron está decepcionada, pero Inse se acerca a consolarla. Tiorat y Sarika presentan sus respetos ante su padre. Después, van a visitar al señor Akaradech, pero la empleada no les permite el acceso. Esto no impide que la pareja ingrese por otro lugar. Le hacen varias preguntas para que responda parpadeando y comprueban que Pitak lo hizo. En ese momento, el rival aparece con sus matones. La pareja logra salir por una ventana, aunque Pitak encuentra el botón del chico. Tiorat nota que Sarika tiene la mano herida y la fuerza para limpiarlo, los recuerdos invaden su mente y no puede evitar observarlo. Él gira en ese momento y están casi a nada de darse un beso, pero ella se aleja. Por la noche, Han se encarga de eliminar a Akaradech como si la cuidadora fuera la responsable, y también la elimina. Los chicos se sienten culpables al ver la noticia y perdieron todo sobre el rival. Posteriormente, la familia organiza una fiesta y Pikul tiene la intención de presentar a Sarika como su hija adoptiva. Le pide que toque el violín para honrar a su hermano. Sin embargo, Pitak le ordena que termine de revisar unos documentos y por esa razón se demora a asistir a la fiesta. Tiorat se da cuenta que es una trampa y la convence de ir a cambiarse. Ella se aleja muy nerviosa y luego se presenta en el salón tocando el violín. Tiorat recuerda a su hermanita y, desconcertado, le pregunta quién es. En ese momento, escucha que Racing le pide a Pitak que anuncie su compromiso, así que se adelanta y anuncia que Sarika será su futura esposa. Ella se aleja molesta, a lo que él va detrás para preguntarle qué tiene de malo ser su esposa. Ella no quiere ser su juguete, pero él se muestra sincero. Vuelve a preguntarle quién es, porque cree que una pueblerina no podría tocar el violín. Ella lo critica por juzgar a los demás y quiere marcharse, pero él no la suelta. Ella lo abofetea enseguida, a lo que él la besa a la fuerza. La chica lo vuelve a golpear y se aleja furiosa. Mientras tanto, Ron se siente feliz de no comprometerse con Tiorat. Aprovecha el momento para coquetear con Inse, pero su madre la encuentra. La juzga por estar perdiendo el tiempo con un empleado y, en eso, ve que Sarika regresa a la fiesta. Coge una copa para felicitarla por su compromiso y lo lanza sobre ella. Tiorat corre a protegerla, pero la chica ni lo quiere ver. Se aleja para cambiarse y aquí Han la captura. Cortaron las luces para pasar desapercibidos, pero no contaba con que Sarut llegaría para defenderla. Los chicos se enfrentan y como Sarut va perdiendo, ella golpea a Han. Sin embargo, en ese proceso resulta herida y los matones también escapan. Tiorat está preocupado fuera de la habitación, pero ella no abre hasta que su amigo esté a salvo. Razin lo ve fuera de la casa y luego comenta que Sarika estuvo con otro hombre. La chica recibió atención médica y Tiorat está furioso pensando que Sarut estuvo allí. Sarika lo niega y exige quedarse sola. Su tía le da una pastilla para que descanse y le pregunta si está enamorada de Tiorat. Sarika no puede responder porque se queda dormida, aunque su tía está feliz de que estén juntos. Posteriormente, él ingresa a la habitación para cuidarla y le deja varias notas para hacerle saber que estuvo allí. Pitak regaña a Tiorat por dejarlo en ridículo en la fiesta. Le advierte que tenga cuidado porque podría perderlo todo. Tiorat no le tiene miedo, siempre lo amenazó con lo mismo y sabe que no puede hacer nada. No obstante, Pitak comenta que en un mes leerán el testamento y verán quién es el ganador. Tiorat menciona que tal vez para ese entonces estará en prisión. El señor ya no puede controlarlo y por eso idea otro plan con Razin. Pretende conseguir a alguien que se haga pasar por Chompú. Por la noche, Tiorat intenta dormir en la habitación de Sarika, pero ella lo deja fuera. Él espera hasta que esté dormida y se recuesta en el piso. Al rato, ella escucha ruidos y nota que él tiene una pesadilla. Se acerca a ver cómo está y él la abraza del miedo. Le cuenta sobre su sueño, quiere saber quién es la mujer con la que sueña y Sarika promete ayudarlo. En eso, su tía escucha sus voces y enseguida toca la puerta. Tiorat cubre la boca de la chica para que no sea expuesto y cuando ella lo aleja, accidentalmente se dan un besito. Al día siguiente, él insiste en limpiarle su herida y cuando termina, ve de nuevo la marca en su espalda. Ella se pone nerviosa y lo sorprende con un beso para que se olvide de todo. Después, van al lugar de sus sueños y habla con la abuela para saber si conoce a Pitak. La señora ve la foto y menciona que es un mal hombre. Comenta que tuvo una relación con su vecina y producto de ello tuvieron un bebé. El señor terminó abandonándolos y eso provocó que la mamá acabara con su vida. No sabe dónde está el bebé y Tiorat no imagina que se trata de sus padres. Tampoco ven que alguien los persigue y el matón informa a Pitak sobre lo que hacen. Apura a Hannah que consiga el reemplazo y casualmente encuentran a una chica en un bar. Tiorat le cuenta a Sarika lo difícil que ha sido crecer con Pitak. Siempre le enseñó a ser el mejor para honrar su apellido. Le agradece a Sarika por estar a su lado y promete que estará siempre para ella. Le da un beso en la frente y se acerca a sus labios, pero ella no permite que la bese. En su lugar, le pregunta qué pasaría si descubre que no es el hijo del teniente. Esto enfurece al chico, le pide que no haga suposiciones tontas y se aleja enseguida. Al día siguiente, espían a Hannah y ven que lleva a una chica a un almacén abandonado. No saben de quién se trata y los matones se dan cuenta que están cerca. La pareja se apura a escapar y de la nada, Sarut aparece para darles tiempo. Distrae a los matones mientras que ellos se esconden. Tiorat abraza fuerte a la chica y le pregunta si supo que Sarut la estaba persiguiendo. Cree que él tiene sentimientos por ella, pero Sarika aclara que solo lo ve como un amigo. Tiorat le confiesa que la ama y quiere saber qué siente por él, pero ella se aleja sin responder. Sarut los estuvo escuchando y se siente triste por perderla. Por otro lado, el hijo de la cuidadora le entrega al sargento la medicina que Pitak le dio a su madre. Con el hijo siendo testigo, pronto Pitak podrá pagar lo que le hizo al presidente del banco. Pitak sospecha que Sarika es Chompu y la confronta para saber qué busca. Por suerte, el sargento impide que la lastime, pues la policía quiere interrogarlo. Gracias al testigo, saben que está involucrado en la muerte de Akaradech, así que lo llevan a la comisaría, pero él se niega a hablar. Por la noche, Sarika toca el violín para su padre y Tiorat sospecha de que conozca esa melodía a la perfección. La interrumpe en su habitación y ella aprovecha en agradecerle por haber atrapado a Pitak. Menciona que su padre estaría orgulloso, pero Tiorat comenta que su padre estará más orgulloso porque eligió a alguien especial en su vida. Se refiere a Sarika y frente a su retrato prometió que se casaría con ella. Procede a besarla y ella se deja llevar, no se da cuenta que es su táctica para ver su tatuaje. Queda atónito al ver la firma y en paralelo, Ron ve que su madre está con Anne. Piensa que se trata de un ladrón e Inse va detrás a confrontarlo. En el proceso resulta herido y Ron cura su mano. Él sospecha de que Racing esté involucrada con los malos, pero Ron lo contradice. No imagina que su madre sea capaz de eso, pero Inse promete que siempre estará a su lado. Procede a besarla y ella no lo rechaza. De todos modos, Chan logró escapar y Tiorat le pregunta a Sarika sobre la firma en su espalda. Ella actúa como si no recordara quién lo hizo, teme herir sus sentimientos cuando se entere de que es hijo de Pitak. Sin embargo, lo que no imagina es que él reconoció la firma del teniente. Sospecha de que es su hermanita y se siente mal de estar enamorado de ella. Picul está desconcertada por todo lo que sucede, no quiere creer que su esposo sea un criminal, pero el sargento le recuerda que tuvo muchos pretendientes que querían algo de su riqueza. La cuestiona para que piense porque Pitak sería diferente. Ella recuerda cómo lo conoció. Fue cuando él recuperó sus cosas de un ladrón, se enfrentó a Han y es obvio que lo planeó para acercarse a ella. Además la convenció para que su hermano adoptara a Tiorat. Picul quiere saber si fue su táctica para apoderarse de la fortuna de su familia, así que finge estar de su lado y lo recoge de la comisaría. Le hace creer que no quiere perder su estilo de vida y que prefiere que Pitak maneje todo el dinero. También evita que Tiorat se enfrente a él y actúa como si lo odiara. Mientras tanto, el sargento Fut recibe una paliza por parte de los matones, los cuales secuestran al hijo de la cuidadora para que no sea un testigo. El señor está muy grave en el hospital e inseculpa a Resin, lo cual hace sentir muy mal a Ron. En casa, Picul alerta a Pitak sobre unos documentos que Tiorat guardó sobre la malversación y el señor se infiltra en su oficina a recuperarlos. La tía Picul descubre que Sarika es Chompu, rompe en llanto con esta revelación, ansió tanto encontrarla. Promete que la cuidará, aunque Sarika le pregunta si no está del lado de Pitak. La tía le cuenta su plan y como Tiorat estuvo de acuerdo en darle esos documentos a Pitak. Sarika le pide que guarde su secreto, no quiere herir a Tiorat, pero no contaba con que él escuchara parte de su conversación. Se siente mal por estar enamorado de su hermanita. Falta poco para que lean el testamento y Picul escucha donde tienen secuestrado al hijo de la cuidadora. Ve que Resin también está involucrada y le cuenta a Tiorat. Desafortunadamente, Pitak los estuvo escuchando y aprovecha que todos están fuera para sedar a la señora. Al mismo tiempo, Resin fue perseguida por su hija hasta el almacén abandonado y nota como su madre está golpeando al testigo. Tiorat y Sarika también llegan a la escena y salvan a sus amigos de ser heridos por los matones. Posteriormente, detienen a Han para que no acabe con el testigo, pero los malos son más y los toman de rehén. Tiorat abraza a su hermanita al escuchar un disparo, pero resulta ser la policía. Pitak denunció a su prima. Les hizo creer que todo fue plan de Resin con Han, aludiendo que querían la fortuna de Akaradech. Prácticamente se lavó las manos, pero lo que no imagina es que Resin guardó una carta que lo señala como el autor intelectual. Ron junto a Inse buscan la carta en la habitación de la señora. Tiorat y Sarika se enteran que su tía está desaparecida, pero Pitak informa que la liberará cuando lean el testamento. Por la mañana, los abogados abren el documento que les entregó Pitak. Mencionan que el heredero del teniente deberá mostrar el símbolo de esa familia. Pitak revela que Tiorat no es el hijo biológico del teniente. Sus frías palabras impactan al chico y se niega a creerlo. Pitak le dice que por esa razón sueña con una mujer desconocida. El señor sorprende a todos al revelar que Chompu sigue con vida. En ese momento ingresa la impostora que contrató y, para tapar su mentira, muestra el símbolo en su espalda. De hecho, Pitak la marcó con un sello caliente y la abogada no sospecha nada. Sin embargo, Ron comenta lo que le dijo su madre, delata el plan de Pitak y también que la policía tiene la prueba para incriminarlo. Además, Sarika le pregunta a la impostora cómo murió su padre. La chica da detalles del accidente, pero Sarika lo cuenta mejor. Revela que ella es la hija del teniente y muestra el tatuaje en su espalda. Pitak la señala como una mentirosa, pero Sarut aparece mostrando la varilla que Pitak usó para quemar a la chica. Además, no contó con que Sarika tiene el último testamento del teniente, y con esto, su plan se vino abajo, por lo que llama a sus matones para controlar la situación. Sarut y Tiorat se ponen de acuerdo para derribarlos, pero Pitak se lleva a Sarika de rehén. Tiorat va detrás a salvarla, pero en su lugar recibe varios disparos. Por suerte, la policía llega en ese momento para arrestar al rival y llevan a Tiorat de inmediato al hospital. Su situación está muy crítica y Sarika rompe en llanto rogando que lo salven. Después de unas horas, su condición está estable y al menos recibe una buena noticia porque encontraron a su tía. La señora visita a Tiorat y se disculpa con Sarika por haber callado tanto tiempo. Cree que es su culpa que Pitak haya usado a Tiorat como un títere. Desafortunadamente, el chico estaba consciente y la escuchó. No puede seguir viviendo una mentira, así que deja una carta de despedida porque no puede estar con Sarika. Ella rompe en llanto al leerlo y no tiene novedades hasta después de un tiempo. Cree que él se escondió en la granja del pueblo y, de hecho, Tiorat está trabajando en ese lugar. Pitak recibió la paliza de Han y sus matones, pero después de tanto los convenció de que todo era culpa de Sarika. Idearon un plan para ir tras de ella y lograron escapar de prisión. Mientras tanto, ella encuentra a Tiorat y trata de convencerlo de reconciliarse, pero él se muestra reacción. Son varios intentos que ella hace para convencerlo. Lo acompaña mientras come. Toca el violín fuera de su cuarto, pero como nada funciona, le ordena que la acompañe al templo. Aquí, frente a la tumba de sus padres, se muestra feliz por haber logrado que Tiorat del pasado regrese. Promete que no lo abandonará y le pide que se dé una oportunidad para ser feliz. Él no tiene la culpa de que su padre sea un criminal y, después de tanto insistir, él la besa tiernamente. Su momento romántico es interrumpido por los matones. Sarut, como siempre, sale de la nada a defender a su amiga. Los chicos se enfrentan a los matones y, justo cuando Pitak apuntaba a la chica, Sarut arremetió contra él. Lamentablemente, la policía también acabó con su vida. Él está feliz de que al menos ya no tendrá que huir. Sarika abraza a su amigo y éste confiesa cuanto la amó. Tibarat se siente triste de ver a Pitak. Después de todo, siempre será su padre, pero el señor le dice cuanto lo odia antes de partir. Después de un tiempo, la pareja se muestra feliz y Picul se disculpa con Tiorat por no haberle dicho la verdad. Él le agradece por haberlo cuidado como si fuera un hijo y con esto dejan atrás los malos momentos. Ron los interrumpe para despedirse, se siente culpable del daño que les hizo su mamá. Sarika le pide que se quede, pues nadie la despreciará, sabe que Racing también contribuyó a que Pitak cayera. Ron menciona que no puede quedarse porque está avergonzada de no haber descubierto quien le escribió las cartas en nombre de Tiorat. Se aleja sin mirar atrás, a lo que Tiorat alienta a su amigo a ser valiente. Inse por fin declara su amor y no permite que ella se marche. La pareja protagonista regresa a la granja del pueblo y aquí él le propone matrimonio, confiesa cuanto la ama y promete que siempre la acompañará. Ella acepta muy feliz y sellan su amor con un beso, siendo así el final de la historia.